Buena onda mis amigos, aquí en el programa de los supergrupos, ellos acaban de regresar de los Estados Unidos y están con nosotros en este programa, los rehenes, vamos a platicar con Javier, que viene muy bien acompañado aquí Gracias Flor, gracias Buenas, buenas tardes, tengan todos ustedes, el estudio está, está pero bien sabroso y gracias por permitirnos transportarnos hacia la casa de cada quien en su hogar y decirles, este es lo nuevo, lo nuevo de rehenes en la nueva compañía, la verdad súper contentos, súper felices de estar dando un paso más dentro de nuestra carrera, pero bien importante y bien decisivo sentimos que tenemos todo el respaldo de ustedes y nosotros vamos a poner nuestro trabajo Adelante Javier, limonero de cariño, lo nuevo, nuevo de rehenes Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí Adelante Javier, limonero de cariño, el amor que me ofrecí ¡Gracias!